...que no le dice nada. El terco de Benalí no se deja curar el ojo de tu esclavo, que le duele mucho. Y mi bebé tiene calentura en todito el cuerpo. Total, no hay felicidad en el mundo. Bueno, bueno, ya duérmete. Oye, papá, tú y mamá fueron felices, ¿verdad? ¿Por qué no me contestas? Muñita, duérmete. Algún día te platicaré. ¿Y por qué nunca quieres platicarme de mi mamá? Yo quiero saber cómo era. ¿Y de qué murió? Tu mamá era. Tu mamá era. Muñita, tu mamá era. Trabajaba. Ya sabe. Ya va. Ya te aprendiste los versos. ¿Seguro? ¿A poco crees que no me aprendo todo lo que me enseñas? ¿Crees que soy tan piedra, no? No, no es usted. ¿Y qué pasó con lo que le enseñé el otro día? ¿Quieres saber qué con vosotros? Eso de no le aunque que nazcan chatos. Sí, ya sé. No le aunque que nazcan chatos. Con tal que le dicen bien. ¿Ya? ¿Pero qué tienen que ver los ojos con las narices? ¿A poco con las narices de visaste? Mire, no le aunque que nazcan chatos con tal que resoyen bien. Mire, si no se juega buzadilla, voy a dejar de ser su maestro. No me lo digas tú. No, pues nomás sígale. Todos ustedes han colaborado al lucimiento de esta fiesta, cosa que agradezco infinito, porque se trata del cumpleaños de mi hija. Pero hay una persona muy importante entre nosotros que hasta estos momentos se ha rehusado. Quiero que con un aplauso lo animen para que no nos vive de su matizada voz de tenor. Se trata del hombre fuerte de este circo, el caballeroso don Margarito. Margarito, ¿cómo se asiste de rogar? Cante. Cante. Bueno, Gracielita, cantaré únicamente para usted. Honorables damas y cabalieros, especialmente las damas. Agradezco sinceramente las demostraciones de afecto de que soy objeto, y aunque me encuentro seriamente afectado de la garganta, cantaré para deleitaros y emocionaros altamente. Maestro, por favor, ¿quiere acompañarme en la canción titulada Sueños de Felicidad? Mi corazón, es un bombón, lleno de mía. Es un panal, es un pastel, un capuz, yo revento, cuya ilusión está buscando mi felicidad. Música 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 Concelaciones más calentas como tierras palomitas Por el camino triste, terapita, reconociendo florecitas Para tu frente siempre me voy a herrer, pulgente Detrás de tu dios risos escondidas tienes mi felicidad Mi corazón es un bombo que no te miento Es un capul, yo revento, yo hay ilusión Está buscando mi felicidad Muchachos, voy a montarles un cuplé Con versos de un poeta ignorante Dedicado especialmente para cada uno de ustedes El cuplé se llama La verdad no peca, pero acomoda Maestro, arránquese, pero con ganas Esta es la cosa de la verdad Que a todos hablan con claridad Yo sé el secreto de cada cual Y de un cual tuyo me enojará Ven a mi ya no me mira Ven a mi ya no me mira Y los ojos enojados Es que no ve con el ajá, con el barrio Y de un cual tuyo me enojará Cuando mi hija no se enojada Y de un cual tuyo me enojará Y de un cual tuyo, querré parar ¿Y de un cual tuyo me enojará? para un pobrecito con él. Si dijo el suyo, ¿te enojará? El amor del Margarito, el amor del Margarito, nunca subimos a caso. Él a todas se enamora, él a todas se enamora, y ninguna le echa un lazo. Si dijo el suyo, ¿te enojará? Entre todos mis amigos, entre todos mis amigos, uno es el que está primero. No eres tú ni tú tampoco, no eres tú ni tú tampoco, tú hazme una besa que quiero. Esta es la catea de la verdad, que a todos sabrá con claridad. Si dijo el suyo, ¿te enojará? Que el payaso rabanito, que el payaso rabanito, hace gracias con su amiga. Pero todos reconocen, pero a todos reconocen, el mejor chiste es mío. Esta es la catea de la verdad, que a todos sabrá con claridad. Dios es el secreto, de cada cual, y su hijo tuyo, ¿te enojará? Señoras y señores, un momento. Aprovecho la oportunidad de que estamos aquí reunidos para darles una gran sorpresa. Después de muchos esfuerzos, logré contratar de uno de los mejores circos del mundo a la gran caballista Sonia. ¡Vamos, Ruta! Estoy seguro de lo que te digo, Benadín. Esa mujer ya no me interesa. O se me hace que Puerca queda en comer Maizman, que le quebren los hicos, porque lo sigue tronando. Si lo dices por mí, estás equivocado. Lo digo por los dos, que estaban muy metiditos. Acuérdate nomás de lo que ella fue causa. Benadín, no quiero que me toques ese punto. Tú sabes que eso fue lo más doloroso de mi vida. Y quiero que se te grave esto. De mujeres, solo una me interesa. Mi hija. Ojalá y sea cierto. Porque es muy bonito ver llover. Y no mojarse. Puedes estar seguro que yo ya estoy completamente curado. ¿Seguro que estás curado? Como que yo te curé. Cuéntale, Abelani, papá. ¿Por qué singes más perco que... Bueno, tú ya me entiendes. Y me vas a hacer chulo. ¡Epa! No hay otro lugarcito por donde pasar. Ya llegó la ambulancia. Ya llegó la ambulancia. ¿Qué dijiste? Este chango me lo llevo entre las patas, ¿no? ¿Y tú qué dijiste? Ya me vino a curar a mí. ¿No? ¿Ya viste así? Pues no, chato. Voy a curar a mi baby de un ojo que le lloro mucho. Voy, voy. ¿A poco me vas a sentir que la baby se deja curar y de los ojos? Pues aquí nomás. No vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. ¿Lo dudás? Nomás sígueme. ¿A poco muy sabrosa? Pues te iré. ¿Será capaz de curar a la baby y de los ojos? Esta es capaz de curar al mismo diablo. No sé por qué tú te le has escapado. Porque siempre le llevo la contra. No más para hacerla repelar. ¿Y qué te cuesta dejarte curar? Ya ves que esa es su manía. Dale, gusto. Te untará cualquiera enjurje de los que ella prepara. Y si no te hace bien, tampoco te hará mal. Pues ya lo sé. Ella cree que cura. Lo que yo quiero ver, si es verdad que la baby se deja curar y de los ojos. Voy a verla. Ándale. A todos los que no obedecen les pasa lo mismo. Ya te he dicho que no andes con la trompa escarbándolo, ¿me das? ¿Qué sería lo que viste que hasta te lloró el ojo? ¿Qué sería lo que viste que hasta te lloró el ojo? No.